Te voy a hacer feliz Cueste lo que me cueste Te voy a hacer feliz Porque tú lo mereces Y ya no seré aquel Vagabundo y gitano Así como un gorrión Me veré de tu mano A ti me entregaré De cuerpo y alma entero Seré tu perro fiel Avante compañero Te pino de un color Para cada mañana Y en cada amanecer Sabrás bien quién te ama Y vamos a volar Entre las semanas flanjadas Y en adelante mi sueño Conocerás el alma Así metiéndonos Radiante sostener Recorreré tu cuerpo De dormir en tus senos De volver a hacer feliz Porque tú lo mereces A ti me entregaré De cuerpo y alma entero De cuerpo y alma entero Seré tu perro fiel Amante compañero Te pintaré un color Te pintaré un color Para cada mañana Y en cada amanecer Sabrás bien quién te ama Sabrás bien quién te ama Y vamos Y vamos a volar Entre las semanas flanjadas Y en adelante mi sueño Conocerás el alma Como hacerás el alma Así metiéndonos Radiante sostener Recorreré tu cuerpo De dormir en tus senos Te voy a hacer feliz Porque tú lo mereces Vamos a volar Entre las semanas flanjadas Vamos a volar Entre las semanas flanjadas Ahí en adelante mi sueño Conocerás el alma Y vamos a volar Entre las semanas flanjadas A ti me entregaré Me entregaré vida En cuerpo y alma Vamos a volar Entre las semanas flanjadas Y así tenerte y poder Tus labios es amar Vamos a volar Entre las semanas flanjadas Y me aumenta el deseo hacia ti Al saber cuánto me amas Y vamos a volar Entre las semanas flanjadas Reposando en tu lecho Sentiré entre tu pecho el amor Vamos a volar Entre las semanas flanjadas Te voy a hacer feliz, bien feliz entre sábanas blancas Vamos a volar entre sábanas blancas Y vamos a gozar hasta que llegue el alma Y vamos a volar entre sábanas blancas Buscaré beso, beso tu boca, tus senos, mamita con calma Vamos a volar entre sábanas blancas Negarnos de amar, así tenerte y poder abrazarte También tu pecho a apretar Vamos a volar entre sábanas blancas Y en el año de mis sueños conocerás de mi alma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!